Perdón Pepito, perdón, 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 perdón Listo, sin plazas Arielín, ¿qué haces hermano? Pepe por favor no te muevas ¡Chala! Arielín, un saludo a la cámara, a ver por favor Un saludo para la cámara Y dice Bepe no te muevas Chino un saludo a la cámara Y por qué no pues Sodo un saludo Sodo siempre mezclador Mezclador de la vida Mezclador del sodo Imaginable ¿Qué tienes que decir a ver Antes de tu muerte? ¿Cuál muerte? ¿Qué quieres decir ahora? Un mensaje Que sigamos siempre así como estamos Bien tirado hermano Abuelo, ¿tu mensaje? Un mensaje Los quiero a mis hermanos Son Unas personas bien cariñosas Un mensaje, este, Ariel El, el, el Ariel y su pasín Lo único que deseo es lo mejor para mis amigos Listo Que siempre se... ¿Cuál es o no un mensaje? Toda la vida chuparemos como gente es Toda la vida normal Sodo un mensaje Déjeme mezclar ¿Sabes qué? La vida, toda la vida es positiva Mientras la vivas bien Se puede ser puto sin, ¿eh? No No Y